¡Ay, ay, ay! Bueno, cositas que pasan porque estamos en vivo, ya está aquí con nosotros. Saludamos, saludamos, saludamos. Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes ya de lejito nada más. Hola, sí. Hola. ¿Me escuchan, por favor, díganlo? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Cómo están? Feliz de poder estar en este bonito programa, Star TV. Gracias, Hermógenes Guamá. Gracias a ti, pues, Orlandito, por la invitación. Bájale un poquito el micrófono mío, por favor, un poquito, ¿no? Producción, por favor. Producción, por favor. Trabajen bien, porque si no van a querer cobrar también bien, ¿no? Listo, poquito nomás ponme, chiquitito nomás. A mí me gusta chiquito nomás. Chiquito nada más. Claro, yo me conformo con chiquito nomás. Ya, bueno, no vamos a entrar en detalles. Listo, muchísimas gracias a todos nuestros fanáticos que nos han esperado, a todos los que están a estas horas de la tarde viendo este bonito programa Star TV y ya estamos por aquí. ¿Dónde me dirijo? ¿Cuál es mi cámara? Por favor. ¿Cuál de las quinientas cámaras? Ahí está. Ya he aprendido algo, Orlandito. Muy bien, muy bien. Sabes que yo también tengo mi programa. Mañana a las ocho de la noche estamos con Rosacha TV. ¿Ah? Eh, bueno, queremos saludar a todos nuestros fanáticos, a todos los que nos ven, siempre nos siguen. Eh, van a disculpar, hoy no he venido con vestuario porque, bueno, dije, creo que si me ven con vestuario la policía me va a detener, ahorita está prohibido, todo está prohibido, entonces vamos a, un poquito también tenemos que cuidarnos. Es verdad Rosita, de verdad que contentísimo de tenerte aquí en el set de Star TV. ¿Cómo te ha tratado estos días que has estado fuera de la imagen del público, de los ojitos del público? Porque has estado haciendo tu programa, pero de ahí paraste por tu aniversario, ¿qué has estado haciendo durante ese tiempito? ¿Dos semanas, tres semanas has estado fuera? Sí, hemos dejado un poco el programa porque, bueno, hemos dicho, pues vamos a cansar al público todas las semanas y, bueno, vamos a dejar por unos días y para nuestro concierto virtual que hemos hecho, gracias a Dios, nos fue muy bonito, agradecida a ese público que nos acompañó. La verdad me quedé sorprendida por tanta gente que nos vio, por tantos miles y miles de personas que nos han visto. Yo, la verdad, no pensé, pero bueno, ese es el cariño de la gente, el cariño del público y estoy muy agradecida. Se rompió esa barrera, muchas veces se tratan retos y creo que tú no has estado pendiente mucho de este reto, pero sin pensarlo, se rompió. Han estado los que están pendientes del rating, como se podría decir, ellos han estado contando y al final, pues, se sobrepasó lo que muchos estaban poniéndose de reto, ¿no? Así es, bueno, había un reto o no sé qué era. Bueno, la verdad, no estaba incluida en ese reto, pero bueno, pues, a veces son las cosas, ¿no? Y la verdad me siento muy agradecida, muy bendecida por Dios y por todo ese público que siempre me sigue. Gracias por el cariño, por el amor. A mi club de fans, Suspiros de Amor, también quiero mandar un saludo muy especial a Freddy Chuyo y a todas las chicas, a todos los chicos que integran a nuestro club de fans, Suspiros de Amor. Allí en Arequipa, también a Cristian, a Mesquita, en Cusco, también para mi club de fans, y en Ica, también, que no quiero olvidarme de mi club de fans de Ica. Y gracias a todos los que siempre me apoyan y siempre están pendientes de, bueno, de su amiga Rosita de Esquina. Claro, por aquí ya estamos, vamos a leer un poquito los comentarios, uno de tus comentarios que dice, Rosacha, estás regia, regia, hermosa villa. Bueno, no ha crecido de tamaño desde que nos conocemos, ahí está todavía. No vale con trampa, no vale con trampa. Pero tú en esta cuarentena, ¿cómo estás llevando, cómo has sobrellevado esta cuarentena que ha sido muy difícil? Bueno, he estado de ama de casa, he estado de mamá, de profesora, he estado también de, pero yo soy una profesora antigua. En un lado tengo el cariño, en el otro es chicote. Ah, mentira, mentira. No, mentira. Ahora no, no, ahora todo es con cariño, con amor. ¿Has estado cocinando entonces? Pero también tengo mi carácter, ¿ah? Sí. Siempre tiene que haber, ¿no? Sí, tengo el carácter. Te cuento un poquito que esa parte yo no tengo mucho carácter para, para poder yo poner ahí mano dura. Ahí es, mi esposa es la que pone mano dura, ¿ah? Claro. Entonces, tú sí tienes que poner mano dura y también a la vez un poquito de, de dulzura también. No, yo soy muy, yo soy demasiado comprensiva, soy cariñosa con mis hijos, pero también cuando ya tengo que poner el carácter le pongo porque también si no, imagínate ellos, los niños son muy inteligentes ahora ya, ellos te estudian, ellos ya saben lo que, hasta te dicen, ya mamá, voy a esperar a ver a su hija, la pequeña es, pero ella ya me ganó el triple, ya. Sí. Uh, a su hermano lo domina como cualquier cosa. Guau. Entonces ha sacado carácter, ¿ah? Tiene un carácter fuerte y la enana esa, aunque yo también soy enana, pero bueno, falta, falta todavía. Por favor, la sartén le dijo a la olla, como dice. Rosita, ¿qué te parece si vamos con este video, este concierto que siempre pues han estado pidiendo al público, cuando hemos lanzado el miércoles nada más, fue nuestro primer programa, te cuento, y siempre pues lo han pedido y nosotros ahí estamos dándole al público. ¿Qué te parece si disfrutamos de tu voz a través de esta canción, por favor, ¿cómo dices? Production, production. Production, suéltale esa canción. Rosita, Rosita. Y vamos a estar atentos a los comentarios. Así es, por favor. Es fin de semana, Rosita. Ay, ay, ay. Por favor. Hablando de amores ahí en la canción, ¿cómo te va en el amor, Rosita? Con tus amores. Más adelante, por favor. Ahorita Tiffany quiere estar tranquila. Chucky, que se quede ahí con Anabella ahí tranquilo. Por favor, por ahora no quiero. ¿Qué te hemos visto haciendo? No, mentira, mentira, es una broma. Por favor, todo lo que digo es broma, ya, porque hay algunos que lo toman en serio. Parte del show. Hasta me han llamado, me han dicho, por favor, no mandes indirectas. No, no, no es ninguna indirecta, es broma. Al final yo creo que es parte del, es parte del show. Claro, es parte de la vida, de la alegría también. Hay que, hay que, la vida hay que tomarlo de la mejor manera, hay que reírnos. Todos pasamos por una etapa, tal vez, muchos pasamos por una decepción, algunos no, algunos tal vez están pasándola bonito, están enamorados, algunos están pasando su mejor momento, y bueno, que vive el amor para muchos que están viendo este bonito programa, algunos si es que están decepcionados, también todo pasa. Vamos a seguir adelante, vamos a luchar, no se preocupen. Mientras tú siempre actúes con el corazón, con un corazón sincero, todo te va bien, todo te va bonito, no necesitas, pues, tal vez hablar mal de alguien para que tú puedas salir adelante, no, no. Yo creo que eso. Ya el tiempo, yo creo que el tiempo lo dice todo, ¿no? Y ahora estás viviendo una nueva etapa, estás, has hecho tu concierto virtual, que las, como se dice, ¿no? Has arrasado con tu concierto virtual, y creo desde ahí ya muchas personas también ya se están animando a hacer el concierto. En este, en este tiempo difícil que estamos pasando, creo que necesitamos más, ver más a los artistas sonreír, alegrarnos, y la verdad con tus videos yo me, me he reído mucho, ¿no? Con tus TikToks, ¿te gusta hacer TikToks? Sí, bastante me gusta, pero hay que hacerlo bien, porque a veces hay que darnos tiempo también, cuando estoy ahí, ahí tengo un tiempito concentrada, tratando de hacer un TikTok, viene mi hija, viene mi hijo, ya me me logra todo el TikTok, entonces, no siempre es fácil hacerlo, pero igual lo intento y hago lo que puedo. A mí me encanta la borracha. ¿Ah, sí? Para los amigos que de repente no saben de lo que estamos hablando, vaya al TikTok, ¿cómo estás en el TikTok? Rosita de espinar, nada más. Entren a la aplicación de TikTok y ahí búsquenlo, la, el video de la borracha, la verdad que te has maquillado, te has producido todavía, ¿no? Ah, ya, sí fue, yo, yo la verdad no sé mucho de, de, del TikTok, ¿cómo lo manejan? Hay muchas cosas, había tenido todo, ¿no? Pero, lamentablemente, poquito a poquito yo también aprendiendo, pero ahí estamos, tratando de hacer algo para, al menos, reírnos un poco. Rosita, ahora que todo, pues, la verdad que para los artistas, para los músicos, estamos muy tristes, porque creo que será la, seremos los últimos en reactivarnos. Creo que sí. Nuestro trabajo, vamos. Sí, yo creo que sí, siempre hemos escuchado, siempre hay un dicho, ¿no? Guarda pan para mayo, pero nadie nos dijo, pues, para todo el año. Para el año. ¿Quién, quién nos ha dicho para todo el año? Nadie, pero bueno, ahí estamos. Quiero saludar también a mi marco musical, a Los Fabulosos del Sur, por cierto, tengo patentado el nombre de Los Fabulosos del Sur, es mi agrupación, así que no hay acá otro manager, ya, no hay otro, este, por ahí dueño del grupo, no, 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 solamente Rosita Espinar y Los Fabulosos del Sur, los originales. Como, como inicié, como empecé con mi primer disco que grabé para Amor, Amor en ese tiempo, en el año 2006, grabamos, pues, sus tiros de amor y fue esa producción que nos abrió muchas puertas, ¿no? Para nosotros dar un pasito más para adelante. El estilo creo que hoy, por hoy, es muy, muy aceptado, no solamente en Perú, sino en Bolivia, has viajado también para Bolivia, para Estados Unidos también has viajado. Bueno, ¿extrañas viajar o qué es lo que más extrañas, de repente, de la vida hace cinco meses que tenías? Mira, yo viajaba y yo feliz viajaba, ¿no? Había algo que sí me ponía triste, era dejar a mis hijos y, bueno, ahora yo creo que va a ser demasiado difícil para mí dejar a mis hijos y viajar nuevamente. Nuevamente, ¿no? Voy a aprovechar este tiempo, voy a aprovechar estos días, estos meses para estar junto a mis hijos como nunca. Yo creo que muchos artistas se han dedicado a viajar, viajar, viajar y a veces la familia es pocos días, ¿no? A veces había una semana, dos, un día, a veces de dos semanas regresabas y, bueno, pues, los niños también extrañan y quieren estar también junto a sus papás y ahora, pues, estoy más junto con mis hijos, cocino, lavo, plancho, limpio, uh, hago todo yo en la casa, todo me gusta hacer ahora. ¿Cantando o en silencio nada más? A veces canto, a veces grito, a veces lloro, ya. Con la escoba ahí, cantando. Ahí, pues, ahí tratando de hacer de todo. En las redes, Rosita, cuando recién estaba empezando el primer mes, creo, de la cuarentena, un poco que mucha gente nos estaba dando con palo, de que los artistas debiremos, este, que ya han malgastado su plata, que, bueno, más que nada los músicos, ¿no? Nos han estado dando con palo. ¿Para qué tienen mujer por acá, mujer por allá, hijos por aquí, hijos por allá, pues, para que ya, mentira. Pero hablamos, hablemos de, de, de nuestra profesión, nuestra profesión también no es fácil. No, no, yo creo que cada músico a veces, uno nunca sabe, ¿no? Lamentablemente, siempre, cuando es un buen músico, yo creo que está en un buen, también una buena, con un buen grupo y también ganan bien, o sea, tampoco no es algo poquito lo que ganan, pero, pero ellos también hacen su, se proponen, ¿no?, hacer sus metas, invierten también, entonces, lamentablemente nadie sabía de lo que iba a suceder y yo he visto hasta en mi agrupación, por ejemplo, ha habido varios muchachos que estaban invirtiendo en hacer cosas, en comprarse cositas, algunos su terrenito, algunos su carrito, pero a veces esto, esto malogró todo y yo sé que ahorita la deben estar, no están pasándola tan bien y de alguna forma ellos también se han reinventado, se han, están trabajando en otras cosas, ¿no?, y de verdad que es muy lamentable lo que estamos pasando los artistas, más que todos otros músicos, pero ahí yo he apoyado lo que he podido. Sí, sí. Y bueno, pues, y seguiremos apoyándonos, yo creo que estamos para eso y. Me consa, me consa, Rosita, de verdad. Y ahora creo que voy a aprovechar el momento también, ya te lo había agradecido, pero ahora recalco, gracias por el apoyo que nos, que me has brindado, principalmente a mí y a mi familia, eso creo que dice mucho de ti, un tiempo, los recuerdos que hemos trabajado y la amistad se mantiene, a veces podemos tener algunas diferencias, pero siempre la amistad tiene que mantenerse, ¿no? Donde vayamos, estemos trabajando con gente, estemos trabajando, pero la amistad no se debe olvidar. Por supuesto, siempre hay un respeto, ¿no? Muy aparte de lo que hemos trabajado, nos hemos bromeado, nos hemos dicho bromas y todo, a veces hasta muy, muy fuertes. Y su vida de todo, ¿no? Ajá, pero siempre, muy aparte del escenario, ha habido un respeto, ¿no? Siempre ha habido eso de que, ¿no? O sea, me han dicho jefa o señora Rosita, algunos Rosita, pero siempre ha habido un respeto y yo creo que eso se gana uno mismo también. Y bueno, yo me siento muy agradecida a todos mis músicos, a todo mi marco musical, a todos los chicos que siempre me han acompañado. Siempre he escuchado comentarios también, Rosita me dice, cuando hemos trabajado con otro grupo, nos hemos unido. Me han dicho, Rosita has votado a los fabulosos, qué mal, no, yo jamás haría eso, no sería capaz de votar a mi marco musical. Si algunos han tomado diferentes rumbos, así como Orlandito también, decidió irse a otra agrupación, pues bueno, había más dinero, más dinero. Entonces, bueno, yo creo que es lo mejor, uno quiere salir, quiere superarse, quiere estar tal vez en otro estilo, entonces ahí está pues Orlando, la hizo bonito y siempre nosotros admiramos y aplaudimos, que les vaya muy bien, que sigan adelante y bueno, ¿qué más le podemos decir a nuestro marco musical? Para mí ha sido, fue un honor y aprendió bastante también con este estilo de requinto. Hablando de requinto, vamos a escuchar este temita, señor director, porque ya se viene, vamos, en unos instantes, nos va a responder una pregunta muy, no sé si difícil para ella, pero vamos a, vamos a hacerle la pregunta, ¿qué artista no le gusta de nuestro folclor? Vamos, de nuestro folclor, ¿qué artista no le gusta, no la escucha, no lo escucha o no los escucha, no sé? ¿Qué artista no está en su reproductor de MP3? Luego de esta canción nos va a responder Rosita Espinar, que la tenemos aquí gracias a esta Orlando, Rosita Espinar, 24 años de vida, de vida artística, de vida profesional, entregando lo mejor a todo el público peruano, al público sudamericano, internacional, a las idiotas también como yo y bueno pues, a todas las idiotas, alguna vez tú también lo habrás sido, o lo lo eres y ni te has enterado, todos hemos pasado por la idiotez de haber sido idiotas, así es el amor, que vivan los idiotas, vamos señor director, y eso te digo así, cuando te va a crecer. Bueno, sí, ha sido todo a lo grande, pero menos yo, yo soy chiquita, ahí sí, no se puede hacer nada, no se puede hacer, no hay solución, no puedo crecer, nada, ya, pero dicen que lo más pequeño, en franco pequeño viene lo mejor, el mejor aroma, también el veneno, así ya sabe ya, mira, tú quieres mi lado bonito, ahí está el mejor pequeño, un aroma riquísimo, ahora si quieres ver más la otra cara, ahí está mi veneno también, veneno, más suele chiquitito juguetón, que grandazo, manganzón, ahí esa es su frase de Hermógeno, con eso se libra, yo soy chiquito, pero juguetón, bueno, vamos a intentar hacer cosas, será verdad o no será, bueno, cuando hay amor, nada, que chiquito, grande, no, todo es bonito, todo es lindo, hermoso es, cuando hay amor, cuando estás enamorada, pero cuando ya pasa, ahí vienen ya pues los ataques, así, chiquito, era así, no, no para nada, no servía, después ya de haberlo gozado, después de haberlo disfrutado, y ahí vienen ya las piedras, ¿no? Pero yo creo que yo siempre lo tomo parte de mis bromas, ¿no? En realidad, en la vida real jamás yo podría hablar de un varón o decir, mira que así era, no, 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 porque eso ya no tendría sentido, no habría respeto, yo no puedo hablar de una persona directamente y decirle que así era, no, no puedo confirmar cosas que no, 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 aunque sí, ¿no? Pero ya, pero no puedo confirmar. Como se ha visto ahí en la televisión que es hoyuquito, que el otro zanahoria. Bueno, yo no puedo hablar de hoyuquitos porque yo también soy otro hoyuquito, entonces no puedo hablar de eso. ¿A ti no te ha tocado eso todavía? Ah, no, todavía no. Rosita, yo te, bueno, en el tiempo que nos conocemos eres muy bailarina, muy, te gusta bailar, y no solamente guayno, sino también bailas de todo un poco, ¿no? Sí, me gusta bailar de todo, pero siempre me encanta pues nuestra música folclórica, pero más me gusta también, yo creo que de todo un poco, ahí estamos, pues al vito sabemos. Yo te he visto bailar tecno. Te he visto bailar tecno. Ahí más o menos, más o menos, pero. Reggaetón, perreo. Perreo, no, perreo, eso no me gusta. Sí, yo te he visto, ya tengo ahí video. Te estás confundiendo este. Video comprometedor. Te estás confundiendo con mi hermana, yo no soy la que le gusta el perreo, ya, mentira. Sale flow, flow, flow. Por si acaso no es para una hermana directamente, yo he tenido muchas hermanas. ¿Ah, sí? Entonces, puede ser a una de ellas, por favor, no se sientan ahí, ahí, por favor, que estoy hablando directamente a alguien, no, no, no. Rosita, en este, bueno, años de carrera artística, yo tengo, he visto por ahí una foto en tu en tu Facebook, cuando estabas muy niña con tu, con un vestuario, ¿vesaste de muy temprana de edad? Ah, ya, claro que sí, yo inicié en el año noventa y cinco, llegamos aquí a Lima, acá la capital de mi tierra espinar, juntamente con mi mamita, en esa época, bueno, mi madre siempre tenía su negocio, ella era comerciante hasta ahora, ella trabaja, le gusta trabajar y, bueno, me recuerdo que me trajo, ya no para solamente llevar mercadería de Lima a espinar, sino me trajo, ella traiendo otra mercadería, o sea, yo era la mercadería, ya, no, mentira, bueno, yo siempre he soñado desde muy pequeña, ¿no?, desde que tenía el uso de razón, rogaba a mi mamita, mamá, quiero cantar, por favor, déjame cantar, mi mamá me decía, ay, tú, qué cosa, ni siquiera tu voz tienes, ¿no?, porque yo siempre soy ronquita, mi voz es mea ronquita, entonces de pequeña siempre, incluso de chiquita yo no sabía manejar la voz, entonces no alcanzaba las notas y mi mamá se amargaba y no quería que yo cante, pero bueno, ya hay la insistencia de mi parte, el llorar y el querer decirle mamá, por favor. Hacía hecho berrinche, berrinche. Hacía el berrinche, como yo era la menor, la, la, la chanaquita, entonces también era, pues, pues, la engreída, ¿no? Pero tus hermanas, tus hermanas reales, reales. Ay, ya, mis hermanas de sangre. Claro, de sangre, de sangre. Ellas también cantan. Sí, claro, ellas también son, mis hermanas siempre han cantado desde muy pequeñas también, entonces. Han hecho un dúo, por ahí he visto en las redes, he visto un video muy, y ¿cómo se hacían llamar? Ah, las chicas fantásticas. Fantásticas. Antes de las chicas fantásticas también habíamos grabado con las chicas jaraneras, las chicas jaraneras y punto, era en, en el año, si no me equivoco, en el año dos mil tres, dos mil cuatro hemos grabado. ¿Ahí participabas tú con las chicas fantásticas? También yo tenía catorce años, quince años, más o menos. Pero ellas eran las que estaban. Ellas, claro, ellas eran las que manejaban o eran las, las cabecillas. Ay, ay, ay. Ellas eran un poquito, bueno, mis mayores y, bueno, yo. Tú las seguías, ¿eh? Yo las seguía y, bueno, yo creo que quería también en todo sentido continuar con esta música, con lo que me gustaba, lo que soñaba. Y, bueno, pues, ahí está el destino, llegó, tal vez este momento de, de grabar ya en, en nuestra, para producciones Amor, Amor, en el año dos mil seis, y ahí es donde ya empezamos ya a dar un pasito más grandecito. Con Raúl Arquínigo, que después creo que también ha sido descubridor de muchas, muchas artistas. Grabaste, es un tema, con él, la dúo. Ah, ya, claro que sí, el consejo de papá. Un tema bonito que grabamos junto a nuestro papá Raúl, lo digo así, de cariño y de respeto, porque ha sido también parte de mi historia musical desde que yo llego a Lima, ¿no? Y yo creo que siempre tenía el apoyo de don Raúl, de la señora Justina y, bueno, y no solamente ellos, sino siempre hemos estado también con el señor Juan Pipa, con la señora China María, con nuestra Wilma Contreras, Flor Pereda, recuerdo de nuestra Avencia Mesa también, aquellos años, cuando nos íbamos de gira por Cusco, por Quillabamba, me llevaban, he viajado también con, a ver, con qué artistas, varios artistas, con Elmer de la Cruz, bueno, aquellos años. Cuando yo todavía era más chiquitito. Claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a saludar porque no se vayan a molestar también los que nos están viendo? Nos está viendo John Leiva, el gordito cariñoso. Hablando de Johncito Leiva, yo lo conozco a John Leiva en un momento bien, bien, bien gracioso. Debe recordar, ¿de dónde estará John? Johncito Leiva, un saludo especial. No, lo que pasa que, bueno, lo conocí por otra, por intermedio de otra persona y fue gracioso porque, no sé, creo que estaba realizando un evento, él ayudando a otro, a otra persona para que haga su aniversario, entonces, ahí es donde lo conozco a Johncito Leiva. Ajá. Y bueno, no fue gracioso porque en esa época Johncito estaba, estaba light, estaba flaquito. Ahora ya. Pero por ahí. Un poquito ha subido, un poquito. Pero por ahí que nos va a sorprender, por ahí he escuchado ya que nos va a sorprender muy pronto, porque ya le dio el consejo este Josimar, ya le dio ya el tip de cómo bajar el peso, y entonces de repente por ahí nos da una sorpresa. Un saludito para Wilder Gallardo que dice, Rosita, muchos éxitos, saludos. Para Wilder Gallardo. Está, nos están viendo para Esmeralda Arletea. Ahí está, tienes bien. Así es. Puedo saludar también para nuestros amigos que están viendo a estas horas de la tarde. Para Esmeralda desde Pamplona, gracias Esmeralda, un saludo especial para ti, para Villarroel, Carlos Raque, Bella Rosita, gracias. Eh, Liz Patiño para desde Huacho, Orlandito y Rosita, gracias, muchísimas gracias. Erika Acevedo, saludos para la gente bonita del Brai. Gracias Eulogia Cahuascanco, desde Chile, ay, ay, ay. Y arriba nuestros amigos, hermanos, eh, peruanos residentes allá en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos también. Muchísimas gracias por todo el cariño, de verdad, estamos muy agradecidos. Para Ceci Cabrera, que también ya recién se ha unido a la transmisión, para Jimenita Morales, que también se está uniendo a la transmisión, por acá me dice, quiero ver una vueltecita de Rosita. No, no estoy. Bueno, eso no se va a poder porque eso ya no va a cobrar, eso ya no va, es otro precio ya, la vueltita, ¿no? No, lo que pasa que la cámara creo que me ha aumentado kilos, o sea, yo estoy light, en serio. ¿Está light? A ver, una vueltita, vueltita, vueltita. O a ver, quiere, quiere. No, no, para decirte la verdad, yo ahorita he subido 10 kilos de lo que yo pesaba. ¿Qué pasa con el gimnasio, con el gimnasio? Igual, yo hago ejercicios todos los días, sino que me gusta comer, pues, no sé, soy de comer, me encanta comer, me doy el gusto de comer. ¿Comes de todo o tienes? ¿Por qué eres más pensada? ¿Por qué las mujeres son más pensadas? ¿Comes de todo? De todo, papá, de todo como, de todo, grande, chiquito, de todo como. Ahora se me viene a la cabeza la pregunta, ¿quién es más tóxico, la mujer o el varón? Depende la situación, claro. ¿De qué? Depende. Depende quién está templado, pues, ahí. Si la mujer está templada, el tóxico es el hombre, porque el hombre no le interesa. Él jode, 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 hasta que la mujer se cansa. Cuando el hombre está enamorado, ahí la mujer es tóxica, es jodida, reclama por gusto, se amarga de por gusto, publica cosas que no debe, hace cosas que no está bien. Entonces, ahora cuando son tóxicos los dos, bueno, ahí mejor que se queden juntos. Los celos son más tóxicos que todo, ¿no? No, yo creo que también pasamos muchas veces, este, el tiempo también nos enseña a ser un poquito más, yo creo que más conscientes, aún más que cuando somos artistas no podemos publicar cosas así de de así de la nada, cosas privadas, cosas personales, porque yo creo que el público también merece un respeto, ¿no? El público siempre espera tus primicias, el público quiere cantar, quiere verte brillar en el escenario, más no tus problemas. ¿Te arrepientes de de alguna publicación que hayas hecho alguna vez? Yo creo que sí, de muchas publicaciones, a veces uno cuando está enamorada pues quiere demostrar a la gente o decir, mira, mi corazón está feliz, estoy enamorada, y a veces dedicas, ¿no? Dedicas versos, le dedicas palabras bonitas a una persona, pero luego pues cuando pasa todo y todo es parte del pasado y la gente empieza a comentar, a decir muchas cosas, inventan historias que ni son, y a veces eso a uno, por ejemplo, a mí personalmente, sí me afecta, me hace sentir un poco incómoda, porque he visto muchos comentarios que ni siquiera son verdades, o sea, son cosas que no existen, que nunca ha sido verdad, y bueno, pues... ¿Te arrepientes de 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 lo que has publicado, pero ya en tu vida personal te arrepientes de algunas decisiones que has tomado? Ay, mi vida... No, yo creo que la vida es parte... Mira, las decepciones es parte de la vida, si no te decepcionas nunca, pues no aprendes nunca, ¿no? Yo creo que es parte de la vida, Dios te da lecciones, te te da pruebas, y es así, uno cuando es fuerte dice, ya bueno, ya fue, ya hay que salir adelante, hay que seguir luchando, y más aún que yo soy mamá, tengo mis hijos, y yo tengo que salir adelante por ellos, porque además, una mamá soltera, no importa si no hay el apoyo de los papás, no interesa, uno tiene que salir adelante, ¿no? Una mamá, una mamacita, una artista totalmente ya hecha y derecha, creo que el público te quiere, Rosita, ya, y en lo personal creo que son tu gran apoyo, ¿no? Yo quiero decir a esas mujeres, a esas mamitas que son madres solteras, que muchas veces están ahí tratando de, de, no sé, a veces estamos llamando, insistiendo, a ver si nos apoyan, ¿no? Pero yo creo que eso no es un apoyo, eso no es una colaboración, el ser papá es, es, es algo, es un deber, es algo que deben sentirlo desde ellos, de su corazón, ¿no? Pero veo que muchas mujeres están pidiendo, hasta denuncian para que puedan apoyar, ¿no? La parte de lo que es de papá, y, y a veces es la inconsciencia de muchos varones, no de todos, pero hay algunos que teniendo no quieren apoyar a sus hijos, y bueno, eso es, eso es lo peor, ¿no? A veces uno no quiere hablar, no quiere decirlo porque, bueno, pues es, es que es, es un poquito complicado también hablar de esos temas, ¿no? Pero mandarles un, un saludo muy especial a esas mamitas, eh, Diosito siempre va a estar con ustedes, así que no se rindan. Vamos a salir adelante. Las madres luchonas, como ahora le dicen, madres luchonas. Pero también hay papitos, pues, que se sacan el ancho por sus hijos. Hay mujeres también responsables, ¿ah? Hay mujeres que, ay, les, no les interesa, ellas están esperando nomás que el marido trabaje, ¿sí o no, armógenes? Mentira, mentira, es una broma. No, mentira. Hay una, una pregunta que dice, eh, ¿qué pasó con la agrupación Suma? Sí, pero lo va a contestar luego de esta canción, luego de esta canción. A ver, señor director, la gente quiere escucharlo. ¿Y a otro día, ya? No, no, luego de esta canción lo va a responder. Lánzalo, señor director, porque aquí ya está Rosita Espinar para contestar un poquito de todo. Vamos. Un exitazo para todos ustedes. Cierro, Rosita. ¿Y a tercero? Viernes. Como antes y sería. Eso. Viernes. Ay, ay, ay. Sábado chico, le decían a viernes, pero ahora ya es viernes normal, fin de semana, no tan placentero para los que gustan de poder asistir a los eventos, para los que les gusta estar en familia, creo que es placentero pasar un fin de semana. De todas maneras, la música es parte de nuestro, no sé, es una vitamina, es una alegría, una felicidad. Ahora yo extraño bastante, bueno, subir a los escenarios, hacer alegrar a tanta gente. Algunos tal vez han dejado su matrimonio postergado para el otro año, sus bautizos, algunos tenían pues ya todo planeado, sus fiestas patronales, todo, todo se ha postergado, ¿no? Ay, ay, bájenmelo poquito, por favor. Y bueno, yo creo que ojalá Dios quiera, con la bendición de Dios todo, todo se solucione, cuídense bastante, siempre cuídense, protéjanse, usen poncho, ya mentira. No, cuídense pues con su mascarilla. Claro. Por favor, siempre hay que cuidarnos, hay que prevenir. Bueno, hace poquito estuve yo en el programa de la Chola Chabuca, ahí me han hecho mi prueba del COVID y ya me salió negativo y bueno, yo feliz, pero tengo que siempre estar cuidándome, ¿no? Claro. Yo veo que Orlandito es muy responsable, lo veo recontra, bien cuidado, desde sus pies hasta arriba. Siempre veo tus fotos ahí, cuando publicas está recontra protegido. No sé si su mujer lo manda así o es que él se protege. Tienes razón, la primera, la primera, la primera, la primera. Pero lo bueno es que sí, hay que cuidarnos, no es una broma, no es algo así como que algo ligero y ya hay que reírnos, no. Es algo que está sucediendo, muchos han perdido a sus familiares, han perdido a sus papitos, algunos a su mamita, algunos a sus tíos. Y nosotros hemos perdido compañeros del arte. Sí, también compañeros del arte. Hace poquito, hace días, mi mamá también se fue nuestra Stephanie, una presidenta que era de mi club de fans, Suspiros de Amor, joven. Se fue, falleció y por motivo del COVID también. Y la verdad, me pone muy triste, pero bueno, pues es algo real. Por eso les digo, por favor, cuídense bastante. No, 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 no sé, no seamos irresponsables en lo que es con esta enfermedad que estamos pasando todos y todos tenemos que cuidarnos por ahora. Claro que sí, Rosita. Redes sociales, ¿cómo te podemos, cómo te pueden seguir en Instagram, Facebook? Allá, Rosita de Espinar, me pueden encontrar en el Facebook como Rosita de Espinar, en la página oficial de Rosita de Espinar, me pueden también en YouTube, también en mi canal de Rosita de Espinar, en Instagram también como Rosita de Espinar, en TikTok también Rosita de Espinar, todo es Rosita de Espinar. Ahí nomás, así nomás, búsquenme, por favor. Muy bien, a mí me puede, yo estoy con Orlando A. Oficial en Facebook, recién me he creado mi página también. ¿Ah, sí? Sí, recién. Recién, ¿tienes tu página? Por órdenes, órdenes de gerencia. Que hace tiempo no tenía su página. No, no. Así es que también los invitamos para que nos puedan seguir en Instagram. Ah, claro. ¿Esta no es estás? También como Rosita de Espinar. Ahí también publico mis fotos, siempre también, hay muchos que les gusta el Instagram, algunos les gusta el Facebook, algunos también el YouTube. Bueno, yo creo que en todo vamos a, mira, la verdad, el año pasado yo no tenía mucho, no era mucho de las redes sociales, de verdad. Y yo veo que hay muchos artistas que tienen un montón de seguidores. Y yo, 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 nada, poquito nomás, porque, porque también para tener seguidoras hay que estar constantemente ahí en las redes. Y ya voy a llegar a los 200 mil seguidores en Facebook, en mi página oficial. Un poquito regálame. Y estoy muy agradecida a ese público hermoso, muchísimas gracias. Queremos llegar a los, a un millón nomás, humildemente. Ya. Mentira. Algún día será. Ya, eso me hace recordar a Bolivia, ya. Ya. En Bolivia, ya. Rosita, ya estamos ya en la parte final. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, esta tarde, en este programa. Gracias por tu visita. Y, bueno, la pregunta que, que, que se venía, ya nos ganó la hora. Ya, sí, se acabó la hora. Se acabó la hora. Muchas gracias a todos por esperar. Mañana, mañana nos encontramos, ¿no? O, bueno, te encuentras tú con tu público a través. Por supuesto, mañana estamos en mi programa de Rosacha TV, por, siempre, por mi página oficial de Rosita Espinar. Ya saben, a todos mis amigos, los que gusta nuestra música, mañana vamos a dar los resultados de los niños, los, lo que hemos hecho, el concurso de niños. Vamos a tener otros ganadores, al primero, segundo, tercero, cuarto puesto. Así que mañana, atentos, a las ocho de la noche, mañana nos vemos a través de mi página oficial, Rosita Espinar. Claro que sí, gracias a todos ustedes. Pero, Orlandito, me tiene miedo con las preguntas, no hay problema, ya. No, 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 no. Así, 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 así. No, 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 no. Ha firmado un contrato donde ha especificado las preguntas. Con eso ya me ha amarrado, ya se la sabe todo, para en televisión, nomás para. No. Se la sabe toda. No, la chola mejor de más, amigo. Uy, qué cosas no me dicen. No, yo no, yo no me molestaría por ninguna pregunta. Ah, ya. Y justamente me hablaba sobre el tema de la agrupación Zuma. Sí, este, bueno, pues, se acabó el contrato, se acabó todo el contrato, todo completito y ya. Ya, no hay ninguna deuda. Pero, no, yo creo que esa decisión lo tomé yo, ya. Ya, la decisión lo tomo yo, ya. Porque yo pienso que cuando uno quiere estar bien, tiene que estar también, yo creo, personalmente tiene que vivir tranquila. Entonces, por eso el motivo que yo decido trabajar, pues, como siempre lo he hecho, ¿no? No, no, yo creo que no necesitamos también, este, y tanto el otro, el otro grupo también tiene su gente. Y, bueno, yo creo que él también, de hecho, que le va a ir muy bien y, bueno, deseamos lo mejor. Se acabó el contrato y cada uno para su casa, ¿no? Claro, yo creo que cada uno trabajamos a nuestra manera y mientras, mientras, no joda, ya. Todo tranquilo, por favor. Muy bien. Por favor, no esté mandando indirectos también, ya. Uy, bueno, para que Rosita se va a desplayar más el día de mañana, ocho en punto, ¿no? Ocho de la noche, estamos en nuestra página oficial de Rosita de Espinar. Muy bien, muchas gracias a todos, nos vamos, nos vamos. Un beso, gracias a Estar Producciones, gracias a Estar TV. Chao. Chao. ¡Protégete! ¡Cuídate! Claro, todos los protocolos, ya saben, con su alcohol. El alcohol por dentro y por fuera. Te tomas un poquito y un poquito en la mano. ¡Claro!